La tierra afuera que sigo luchando Cantando, contando, dolor muy pesado Nada me asusta y me busca, agravado rompiendo tu blusa Nada dura, me busca la jura, porque apura contigo señora En mi moda transporto la soda, lo decora la luz de la hora El fuego, the light of my aura, lo que enseña a usar tu pistola No hay otra, pero corta, no importa la ley de su compa No importa, soy rey de la loma, pa' la romper y limpiar su bolsa No jazas, no aportas, un manito aquí en piedras negras Tengo viejas apartes de Texas, y mis viejas no dejan en pie Ya quiera, afuera, que sigo luchando Cantando, contando, dolor muy pesado Soy como el rayo, luz en el cielo, nunca me callo Como el gallo, nunca les fallo, 5 de mayo Eches un grito pa' que se te escuche Órale raza pa' que más le luche Nada en mi buche, siempre hambriento Y me vale verga lo que andan diciendo Te ando encendiendo y puntos prendiendo Ponte pendiente, te traigo a la mente Y si andas cagando te tumbo en los dientes No tengo paciencia, tampoco licencia Es un secreto, ¿cuál es mi existencia? ¿Cuál es mi potencia? ¿O mi resistencia? Como normales en el desierto Y nunca andas hablando lo que no es cierto La guerra, afuera, que sigo luchando Cantando, contando, dolor muy pesado La guerra, afuera, que sigo luchando Cantando, contando, dolor muy pesado Tan gacho, no mando, el ritmo es tan malo O hermano, lo más tomado y legado por todos lados Bato, así es Juan Ramos, chavo Así es el día de pavo Así me arranco y te mato Como sin alabato La vida es muy dura Y la noche oscura La vida es muy dura Ah, 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 ah Oh, yeah Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video